En su última entrevista en Lead Impacts, Howard Marks, reconocido superinversor americano, explica cuál es su filosofía de inversión, pero sobre todo, cómo tener un margen de seguridad suficiente en una inversión. Quédate conmigo hasta el final de este vídeo y te transmitiré todo el conocimiento del gran Howard Marks y veremos el estado actual de las acciones FANG. Hola, soy Kim Abril, fundador de este canal de YouTube e inversor profesional desde hace más de 20 años y tu objetivo es aprender a valorar acciones en profundidad, estás en el canal adecuado. Antes que nada, te invito a suscribirte a mi canal, a dejar un like, a activar las notificaciones y a realizar algún comentario. Howard Marks es un reconocido superinversor americano que inició su carrera en el año 69 y es cofundador y presidente de Oactric Capital Management. Es uno de los mayores inversores en acciones y bonos en dificultados, Distress Assets en inglés. En 2022 alcanzó un patrimonio neto de 2 billones, Marks ocupa el puesto 1.365 en la lista de multimillonarios en la industria de la inversión y sobresale sobre todo por su enfoque en activos en dificultades y en créditos privados. También ha escrito dos libros, The Most Important Thing, Common Sense for Throatful Investor y Mastering the Market Cycle, los cuales han sido revisados y recomendados por el mismísimo Warren Buffett. Howard Marks inició su carrera en la inversión en el año 69, en una época en la que la inversión se basaba en inversiones estables y tradicionales y en empresas eléctricas e industriales, también de transporte y de servicios públicos. En la década de los 60, los inversores empezaron a centrarse en la inversión en empresas de crecimiento que, en 2021, como sabemos, llegaron a su máxima expresión de la mano de Catty Wood y su conocido ETF, ARK Innovation. Existen diferentes tipos de inversión y una en particular fue la inversión en las 90-50, empresas que se consideraban que eran las mejores y que más rápidamente crecían en Estados Unidos. Esta inversión fue apoyada y promovida junto con otras ideas de inversión en la década de los años 70. Sin embargo, cuando el mercado cambió, el precio de estas acciones comenzaron a colapsar, a caer y, como resultado, los inversores perdieron una gran cantidad de dinero. Howard Marks señala que la lección más importante que aprendió de esa experiencia fue que no se trata de lo que compras, sino que se trata de lo que pagas. Esto significa que no siempre se puede invertir en cualquier activo o cualquier empresa y esperar ganar dinero, sino que es necesario tener en cuenta el precio y el valor. Muy, muy importante. Seguramente, lo más parecido a las Nifty-Fifty son hoy las acciones FANG, empresas tecnológicas con un gran peso en el Standard & Poor's y en el Nasdaq 100. Este grupo de acciones está liderando la rentabilidad en bolsa durante este año 2023 y, como observamos en este gráfico, en lo que llevamos de año en el Year-to-Date, consiguen una rentabilidad cercana media al 60% cuando el índice de Shampi sin estas acciones no llega ni al 10%. Concretamente, las cinco empresas más grandes son responsables de los siguientes rendimientos individuales. Apple más 36%, Microsoft más 37%, Alphabet más 39%, Amazon más 44% y Nvidia más 159% al calor del desarrollo de la IA en el Year-to-Date este año. Sin todas estas acciones, el mercado habría subido únicamente un más 1,5% en el año, reflejando el verdadero entorno macro. Si quitamos de la revaloración Meta y Tesla con un más 123% y un más 66%, el S&P 500 estaría en negativo en lo que llevamos de año. La razón de estas subidas exponenciales son la caída de la inflación, una expectativa de que no van a subir más los tipos de interés, un crecimiento económico aún muy sólido y, sobre todo, la irrupción de la inteligencia artificial o la IA. En empresas, en este caso como Amazon o Apple, la subida ha sido gracias a una mejor evolución y una mejor percepción sobre sus resultados empresariales en contradicción con una expectativa de menor consumo que aún no se ha producido pero que pienso que en algún momento del segundo semestre vamos a ver. Mi forma personal de ver el mercado es muy diferente. Pienso que el mercado de acciones en su totalidad no está subiendo y sí está reflejando las dudas macroeconómicas actuales y que podrían explotar durante los próximos trimestres. El peso de estas empresas tecnológicas en el índice Standard & Poor's está a punto de alcanzar los máximos los niveles de 2021 y podría superar el 25% del índice, cosa que no parece sostenible en el medio y en el largo plazo. Como he comentado en los directos y en otros vídeos, estoy totalmente convencido de que la oportunidad está en las pequeñas compañías micro small caps tanto americanas como globales que cotizan en mi universo a un descuento superior al 40% por ejemplo en términos de múltiplos de vida forward versus la media de múltiplos de vida de los últimos cinco años. Según Howard Marks, el mercado ha experimentado muchos cambios a lo largo del tiempo y la inversión ha evolucionado con el tiempo. El riesgo y el retorno ahora son la base del pensamiento de inversión y de cómo se toman las decisiones de inversión. Los inversores también han aprendido la lección de la importancia de mantener un equilibrio entre lo emocional y, sobre todo, no dejarse llevar por el pánico de mercado. La inversión se basa en gran medida en el mercado y tanto la economía como el mercado experimentan cambios. El cambio es una constante y los inversores deben adaptarse a los cambios que se produzcan para sobrevivir y prosperar. Es importante tener en cuenta que el cambio no siempre tiene que ser malo y puede presentar oportunidades nuevas y muy emocionantes. Howard Marks cree que el cambio actual en la inversión que está presenciando es un cambio fundamental y notable, diferente a los cambios que ha visto anteriormente en su carrera. Este cambio se produce debido a una serie de factores que han cambiado el mercado, sobre todo en las últimas décadas. Uno de los factores que ha llevado a este cambio es la reducción recientemente de la tasa de interés, recientemente de hace ya muchos años. La tasa de interés es la cantidad que se debe pagar por el dinero prestado y es un factor importante en la inversión y en el ahorro. Las bajas tasas de interés han llevado a los inversores a buscar una mayor rentabilidad y esto ha llevado a un aumento de la inversión en activos de mayor riesgo como pueden ser las acciones y evidentemente eso ha planteado un problema en cuanto a los tipos de interés, como sabéis, durante el año 2022 han empezado a repuntar y han repuntado de forma muy fuerte llegando ya casi al 5%. Y si quieres aprender a analizar en detalle un balance como lo hace Peter Lynch o Warren Buffett, te presento nuestro curso grabado 10K. Se trata de un curso exclusivo y único en español con más de 20 horas de clases grabadas y más de 60 clases con vídeos en gran detalle y con ejemplos actualizados donde aprenderás a analizar el formulario 10K en detalle. Tienes ahora un cupón de descuento de 25 euros con el código descuento 10K hasta el próximo 31 de julio. Te dejo toda la información de este exclusivo curso en la descripción de este vídeo. La inversión también se basa en la fijación de precios. El precio de un activo se determina por la rentabilidad esperada y por la oferta y la demanda en el mercado. Es importante tener en cuenta que el precio no siempre es una representación precisa del valor de un activo de una empresa. Howard Marx cree que la volatilidad del mercado puede ser una gran oportunidad para aquellos inversores que sean pacientes y que estén bien informados. Los inversores pacientes pueden beneficiarse de la volatilidad al largo plazo pero es importante tener en cuenta que también puede haber momentos de gran inestabilidad y de gran estrés en el mercado. Los inversores deben tener en cuenta que la inversión es una actividad en la que existe riesgo y la recompensa está estrechamente relacionada con el riesgo. La inversión en activos de riesgo puede llevar a grandes ganancias pero también como sabéis puede llevar a grandes pérdidas. Es importante que los inversores tomen decisiones de inversión bien informadas y que sean adecuadas para su perfil personal de riesgo y los objetivos financieros que tienen a futuro. Te comunico que ya tenemos abierta la prelista para la quinta edición del curso avanzado en valoración de acciones que empezará el próximo 16 de octubre y se alargará hasta finales de noviembre. Apúntate ahora a una de las mejores formaciones en valoración de acciones del momento. Te invito a leer los testimonios del curso. Reserva tu plaza. Tienes el enlace de registro en la descripción de este vídeo. Estoy muy de acuerdo con Howard Marx y en mi opinión el precio al que cotiza un activo es muy importante. Tanto en nuestro canal de youtube como en el club de inversión hemos realizado valoraciones en base a diferentes escenarios. Mi opinión es la clave del análisis. La valoración mediante escenarios consiste en valorar el resultado de diferentes situaciones hipotéticas otorgando a cada una de ellas diferentes probabilidades. Para ello debemos realizar los siguientes pasos. Uno, identificar las variables clave que determinan la evolución de las ventas futuros y de los costes de una compañía. Este ejercicio no es sencillo e implica conocer bien el modelo de negocio de la compañía para determinar cuáles son las variables KPI. Por ejemplo, en una empresa como Ixpel, fabricante líder de productos PTT para la protección de la pintura en la carrocería de los coches de lujo, las variables necesarias a saber serían 1. Número de venta de coches nuevos por trimestres o por año y por zona geográfica. 2. Porcentaje de coches de lujo respecto al total de coches que se venden. 3. Precio medio del producto del PTT y 4. Cuota de mercado de Ixcel en cada uno de sus mercados. 2. Una vez identificados los KPI debemos conocer la evolución a largo plazo de estos indicadores. A través de analizar la evolución de estos indicadores en fases de crecimiento y en fases de decrecimiento de recesión, podremos determinar las diferentes variables KPI a utilizar en un escenario optimista y en un escenario negativo. 3. Asignación de probabilidades. Una vez tenemos claro los KPIs a utilizar en los diferentes escenarios, debemos asignar una probabilidad a cada uno de los escenarios en función del momento actual y del estado de la macroeconomía. Con este ejercicio hemos calculado dos o tres escenarios, pero el que realmente nos va a interesar es el negativo. Entonces la clave está en que cuando la cotización de una empresa se acerca a nuestro escenario negativo, podremos comprar la empresa pagando un precio con un elevado margen de seguridad que nos protegerá de una posible pérdida permanente de capital a futuro. Marx menciona que una de las peores cosas que puede hacer un inversor es vender una acción cuando pierde su valor sin importar cuánto logre perder. Venderla por no estar dispuesto a correr riesgos que podrían alejar al inversor de ese acierto. Comprar a precios bajos, manteniéndose firme y paciente cuando el mercado vaya en contra y comprando en momentos de bajada, puede contribuir según Marx al éxito del inversor. La paciencia y la constancia son dos elementos que permiten lograr un buen rendimiento en la inversión. Pero es importante saber que no es apropiado siempre comprar valores creyendo que el mercado subirá garantizando las futuras ganancias a largo plazo. En su famoso memo Sea Change, Marx menciona que el mercado está evolucionando hacia un futuro muy incierto. Describe tres factores particulares que podrían influir en el cambio. Donde primero está relacionado el tema de la tasa de interés impulsada por unas tasas muy bajas que han sido implementadas en los últimos años y que por tanto han aumentado el atractivo de los activos de riesgo para la mayoría de los inversores. Segundo, factor principal son las valoraciones debido a que muchos activos cotizan a un valor mucho más alto de lo que deberían estarlo. Y el tercer factor según Marx es el rendimiento de la economía global donde no está claro cuándo y cómo entraremos en recesión y si ésta será suave o será dura. Y si te gustan las tesis de inversión tanto en empresas de calidad con founders como en cíclicas, royalties o situaciones especiales, entonces te encantará nuestro nuevo y exclusivo club de inversión. El club está abierto a cualquier persona interesada en aprender a analizar empresas en detalle y donde realizamos también el contraste de información estilo Peter Lynch. Inscríbete ahora, empieza a aprender dentro de nuestro club. Marx dice que la transformación hacia un nuevo mercado es inevitable, los inversores deben estar preparados para enfrentar este cambio sabiendo que el riesgo es inherente al mercado financiero. De hecho el riesgo y la incertidumbre se han convertido en una realidad que se debe tener en cuenta donde las decisiones de inversión están directamente influenciadas por los resultados obtenidos según el perfil de inversión objetivo y horizonte temporal. En resumen, las opiniones de Howard Marx ofrecen importantes perspectivas para el buen desempeño de las inversiones en general en esa idea de ser paciente, presentando una visión crítica al mercado y los riesgos que existen a día de hoy haciendo hincapié en la importancia del aprendizaje a través de la experiencia y el conocimiento. La inversión en el mercado, según Marx, es una práctica dinámica que varía continuamente y es fundamental estar preparado con información actual relevante para adaptarse a los nuevos cambios que pueden salir en el mercado.